Sistema de ecuaciones Vamos a resolver un sistema de ecuaciones para poder hacer los ejercicios de tarea 3x más y igual a menos 5 2x al cuadrado menos 6x más y igual a 1 Voy a despejar la y Y la voy a despejar de la primera ecuación 3x más y igual a menos 5 3x más y igual a menos 5